¡Atención, México! Comienza el duelo de eliminación, cada uno con cinco vidas. Y te reitero, México, que las votaciones siguen abiertas. Últimos minutos para seguir votando por tus competidores favoritos. Esos votos tendrán efecto directo a partir de la semana 3 en el duelo de eliminación de la siguiente semana, donde las mujeres estarán en riesgo. Preparados en línea de salida, foge el contrapato, así lo ha decidido el sorteo. ¡Tres, dos, uno! Arrancan los dos azules. Competencia 100% individual. Cada uno con cinco vidas, recordando que Fogel tiene medalla de oro. Veremos si la tiene que utilizar o no. Está viviendo un gran momento Fogel, pero aún así por él acumulado le ha tocado. Le ha tocado enfrentar este duelo de eliminación. Pato pudo prepararlo toda la semana, al menos mentalmente. Porque desde el viernes pasado perdió el repechaje y ya sabía que le iba a tocar estar aquí. ¡Sale con ligera ventaja Pato González! Hoy el que llegue primero sí va a tener chance de marcar una diferencia. Puedes hacer un derribo múltiple al primer tiro. Última frenada, se le cae el travesaño a Fogel. ¡Pato va a llegar primero! ¡A lanzar! ¡Es aro contra balones de fútbol americano! Tiro recto, tiro estilo frisbee. Si tiras fuerte, si aprovechas puedes bajar más de uno. ¿Cuántas veces hemos visto este final en duelos de eliminación? ¡Es un clásico! Y Pato a tratar de mantener sus cinco vidas sabiendo que Fogel tiene una más. Se queda bajo el viento, también es factor. Hay que empezar a calcular, esperando turno. Germán Sánchez y Manuel. Tres azules y un rojo. Todo México mirando. Fogel a recoger los proyectiles. Le queda toda la línea arriba. A Pato mismo cinco, pero repartidos. A Fogel le quedaron dos abiertos. Oportunidad para que Pato pueda bajar un par. Pero el que está tomando la delantera es Fogel. Va por dos arriba y uno abajo. Pato necesita un derribo múltiple. Puede aprovechar que Fogel fue a recoger los proyectiles. Tira y vuela. Va por cuatro, va por tres. Ya se emparejó. Fogel le responde. Fogel tira. Lo bombé estupendo. Tiene buena técnica. De regreso, ¿quién quieres que se quede? Alguno se va a tener que ir. Fogel gana su primera carrera. Y Pato se queda con cuatro. Agua, Zola. Agua. Señor, papi, oye. Manu, manu. Y ahora sale Germán Sánchez, Germán de los Rojos, Manuel de los Azules, preparados. Tres, dos, uno. Germán, el único rojo que está en este duelo de eliminación. Pero es valiente, como lo ha hecho siempre a lo largo de su carrera en los Juegos Olímpicos. El hombre que a los 16 años ya estaba en Beijing 2008 tirándose clavados. Y que regresó cuatro años después a Londres para subirse a la plataforma y ganar la medalla de plata para México. Y todavía regresó cuatro años después a Río para volver a ganar plata individual y plata en clavados sincronizados. Ganador del Premio Nacional del Deporte. Sargento segundo del Ejército Mexicano. Papá y ejemplo para la juventud. Aquí viene para abajo Manuel haciendo lo suyo. Manuel tendrá que dosificar las carreras porque este es un duelo de resistencia. Van a tener que correr más carreras que nunca en lo que va de esta travesía. Llega todavía con dolor. Me parece que es el pie izquierdo el que le duele a Manuel. Lanzan cada uno con una técnica distinta. Lanzando de forma horizontal. Ahí conecta Germán. Y Germán, qué bien. Ya tiene tres abajo. Son cuatro. Le faltan cinco. Ya tiene la mitad. Manuel empezó tirando de arriba hacia abajo. Como lo hace en el waterpolo. Ahí está la zurda. Pero no ha podido todavía encontrar buenos resultados. No ha encontrado el comando. Ya cambió la técnica. Hay cuatro pendientes para Germán. Conecta, qué bien. Suelta, se va por el medio. Le faltan tres. El control de las emociones. Cómo manejar los nervios. Cómo enfocarte, cómo sacar ese coraje. Te tienes que conectar. Tienes que sentir esa adrenalina. Ese instinto de supervivencia. De lo contrario. Quedas fuera de la competencia. Si no sientes eso, te puede ganar quien sea. Porque eso es lo que hace la diferencia. El coraje, las agallas. A paridad de fuerza. Pero no hay que confundir. Te tienes que entrenar. Tienes que perfeccionar. Tienes que pulir tu técnica. Y cuando estás parejo, pones lo demás. Pones el resto. Le faltan dos a Germán. Le quedan todavía siete. Siete. Siete, Manuel. Y Duba va por el último. Tiene tiempo. Vean la flexión. Parece que ha encontrado una técnica que le acomoda. Manuel necesita un derribo múltiple. Le pega la madera. Estuvo en el repechaje desde la semana pasada. Ya tumbó. Se está acercando. Duba a la izquierda. Corrige posición. Lo tiene. Lo gana. Él es volador de plata. ¡Volador de plata! Muy bien. ¡Déjale! ¿Tienes el camino para que vayas tú? ¡Qué bueno! Así es. La raza. Super bien. Ahí, ahí. Al tu ritmo y ahí, directo. Primero, tú lo asesino. Ya después, te acomodo. Ya lo agarraste. Vas muy bien. En tu circuito, muy buen ritmo. Bien, buena. Con ese ritmo, ¿te le puedo meter más? No, no. Llega con aire. Para que te dé parir y venir por los aros. Está funcionando. ¿Eh? Así. Déjalo. Acertado. El aire es más, así que se nos lleve. Es que al aire no va más fácil. Tíralo duro y directo. Duro y directo. Y ponte derecho a cada uno. ¡Paz! 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 No dé el centro. Ok. Intenta ahorita tirarlo. Es una altura casi. Además, ahorita perdiste mucho tiempo. Le diste dos rondas así, güey. Dos rondas las perdiste. Te dijeron. No importa vibración. Si le das fuerte, pues los tira. No, pero así no. Así no. Es que no están llegando. Es que es duro. Duro y directo, güey. Te viste mejor así. Ya nada más no logro ver. Ni chueco ni bombiado. Dale uno, uno, uno. Está bien manejada la presión, ¿eh? Excelente. Segunda carrera para ambos. Germán regresa. Regresa a la pista para enfrentarse a Pato González. Pato con cuatro vidas. Germán con cinco. Preparados. Tres, dos, uno. Aquí vienen. Y atención a aquellos que no compiten. También. También pueden generar una diferencia. Crear el ambiente correcto. El ambiente necesario para que sus compañeros puedan tener un poco más de fuerza. Todo cuenta en una competencia como esta. El estado anímico, el estado psicológico, el cocheo. También lo que te digan, lo que te griten en la línea. Desde ahí se ve cuando un equipo quiere que alguien se quede Pato aprovechando la juventud y la velocidad. Pero lo que ha aprendido Germán Sánchez a lo largo de tantos años en la excelencia y en el alto rendimiento, eso no se puede comprar con nada. El haber estado parado en las mejores plataformas del mundo. Lanzándose ese último clavado que te entrega o te quita una medalla. Pato lanza. Conecta. Van dos para abajo. Dos de ventaja. Son tres. Llegar primero es fundamental. Pero ahora Germán le responde con dos. Germán cambia posición de pies. Conecta. Se queda dormido uno de los balones. Apuesta por reiterar ahí, misma zona. Parece que está encontrando la puntería. Pato rosa, pero no derriba. Va por seis. Pato le pega la estructura. Hay seis rojos esperando. Hay seis azules pendientes. Esto está parejo. El cocheo, reitero, es importantísimo. Pato se planta, lanza dos veces. ¿Quién desperdicia menos? Se va por encima, Germán. Vean cómo flexiona, cómo nivela y cómo va ajustando con la flexión de rodillas. El tiro. Le quedan cuatro a Germán, cinco a Pato. Pero en cualquier momento puede haber uno múltiple. Caen otros dos azules. Tres arriba. Y ahora Germán. Germán necesita conectar ahora porque Pato va a regresar en cualquier momento. Tira Germán de arriba. Va por tres. Le pega la madera. Pato se va a la izquierda. Qué buen duelo. Va a ser trepidante. Gracias por acompañarnos México. ¿Quién se queda? ¿Quién se va? Tres rojos arriba. Contra dos azules. Germán aprieta el paso. Pato regresa primero. Está escuchando el cocheo de Andrés. Suelta. Queda corto. Lanza bombeado. Pato González despega la madera. Germán lo vuela. Pato por uno. Germán por dos. ¿Quién lo consigue? El de Pato falla. Germán tiene dos. Dos tiros. Prepara. Apunta. Se lo llevó. Germán mete el clavado como siempre. Y Pato se queda con tres. Gracias. Escúchenlo. Bien. Déjalo. Espúchenlo. Todo el circuito este es tuyo. Tú di qué necesitas de nosotros. Bien, bien. Estamos para ti, güey. Bien, guerrero. El circuito es tuyo. Tú mandas, tú mandas. ¿Qué necesitas? Qué bien, qué bien, güey. Respira, Patito, respira. Cállame tantito aquí. Bien. No, güey. Más buena, no sé. Mira que te río, güey. ¿Musta, ¿musta el captura? ¿Musta el captura? ¿Musta el captura? ¿No tenemos miedo a tirar? No tienes dinero. Tú los ves, México. Tú los escuchas. Tú los observas. Tú los ves competir y convivir. Vota por tus competidores favoritos. Los últimos minutos de la votación se están viviendo ahora. En la línea de salida, Manuel, cuatro vidas. Enfrenta a Fogel, que tiene cinco y una medalla. ¿Preparados? Tres, dos, uno. Solamente hay dos hombres con medalla de oro. Hasta este momento, en el hexatlón. Fogel es uno de ellos. El otro es Andrés, pero no está en esta competencia. El resto, hay medallas de plata y de bronce. Pero esas aún no otorgan vida adicional porque requieren. Para que sean de plata necesitan ser tres. De bronce tienen que ser cinco. Manuel, que viene de caer. Luchando contra el dolor, luchando contra esa dolencia. Pero no se quieren ir, por supuesto. Les costó mucho llegar hasta aquí. Fogel, velocista. En tremenda forma física, el hombre de la carrera elegante. Bajando por la última rampa. Los tiros directos de los dos. Parada obligatoria para retirar el travesaño. Si llegas primero y aciertas, haces que tu rival de inmediato llegue y ya vea balones en el piso. Fogel, qué bien. Conecta. Tres abajo. Manuel, va por el de la derecha y se lleva a otros dos. Derribo doble. Ya se enrachó Manuel. Manuel lo flota. Hay que tenerse confianza, empezar a tomarle la sensibilidad. Al aro. Seis por delante para Fogel. Seis también para Manuel. Ya no hay ventaja atrás del circuito. La clave es desperdiciar lo menos posible por ahí. Encontrar un derribo doble. Fogel por tres. Manuel se va por el medio. Manuel, buscando que caiga. No tienes por tirar. Segunda ronda de tiros. No tan productiva para Manu. Manuel es de Hermosillo, Sonora. Waterpolista, Selección Nacional de México. Ha estado viviendo en Vancouver. Jugó en España como profesional. Fogel, le falta uno. A Manuel le faltan tres. Pero lo puede pelear. Nunca sabes. El último siempre es el más difícil, pero Fogel lo entrega. Y Fogel se mantiene con cinco. Manuel se queda con tres. No tienes que hacerlo con la... Aparte, está estirando porque te desesperas. Relájate. Respira. Volvieron a salir tus tiros así, madre. Que salgan derechitos. Adrián, él fue a recoger. Tenías todos tus... ¿Y sabes qué, Manu? Respira. Siento que es mucho... Aquí, aquí. Exacto. No es tanto soltarlo, güey. Es más precisión. Bueno, chico trazo. Más precisión, exactamente. Chico trazo. No es tanto acompañarlo. Duelo de ganadores. Fogel negrete con cinco vidas y una medalla contra Germán Sánchez. También con cinco vidas tras dos carreras. Preparados. Tres, dos, uno. Esta carrera es clave para Germán. Si logro mantenerse invicto, va a tener un incentivo psicológico. El aguantar más tiempo con tus cinco vidas. Para Fogel mismo caso. Por supuesto que en el gran momento en el que anda Fogel negrete, uno de los mejores de esta semana número dos, también ganar esta carrera le puede permitir tener mayor confianza y comodidad para lo que falta en la competencia. Ahora, queda mucha prueba. Esto apenas inicia. Esto se va a volver una prueba de resistencia. No solamente física, sino mental. Llegará un momento en que el cansancio llegará. La vista se va a empezar a nublar, pero sobre todo la mente y la puntería empezarán también a bajar de nivel. Fogel llega con ventaja, pero esto se va a resolver tirando porque va llegando también. Germán Sánchez, primer tiro. No hay nada para Fogel. Cayó primer balón azul. Germán se va por la rendija. Germán conecta. Fogel limpia abajo. Va por cuatro. Estupenda primera ronda para Fogel. Germán a buscar. Cambia posición de pies como cuando esté en la plataforma. Fogel puede rematar esto. Le quedaron todos los de arriba. Conecta, va por dos. Le quedaron abiertos. Qué bien, está lanzando Fogel. Fogel va por uno. Germán todavía con siete arriba. Que se vuelven seis. No tienes que ser el mejor. Simplemente no ser el último. Es una competencia para sobrevivir. Y Fogel gana. Otra victoria para Fogel Negrete. Tiene un error que hay la mesa. ¡No! 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 Es una competencia para sobrevivir. Y Fogel gana. Otra victoria para Fogel Negrete. Atención, México. Carrera fundamental. Pato contra Manuel. Cada uno con tres vidas. Preparados en la línea de salida. Tres, dos, uno. Esta carrera es clave. El que la gane va a respirar un poco. El que la pierda va a estar contra la pared. Aunque a esto le queda mucha historia. He visto tantas cosas en los duelos de eliminación. Volteretas remontadas. Hombres y mujeres que parece que ya están prácticamente eliminados. Y que se terminan quedando. Algo pasa con los seres humanos. Que cuando nos sentimos acorralados. Cuando sentimos que ya no hay otra opción. Otra alternativa. Sacamos fuerzas de lo más profundo de nuestro corazón. Y eso es lo que pasa cuando los atletas se quedan con una vida en el éxatrol. La mayor parte empiezan a luchar con un coraje diferente. Y Pato va a llegar con ventaja. Hay que hacer una buena transición después de una carrera larga. Es una pista de velocidad pero que también te va exigiendo. Y después de muchas pasadas, de muchas carreras. Las piernas empiezan a quejar. Pato va por cinco, cuatro arriba y uno abajo. Manuel golpeando madera. A Manuel todavía le quedaron cuatro y cuatro. De regreso, el campeón panamericano de Wakeboard. Muy joven, con unas condiciones naturales para el éxatrol. Suelta, bombea, se queda arriba. Manuel buscando abajo. Tira, se va para el suelo. A Manuel le quedan cinco. Dos rodaron. Y eso mejoró la historia. Pato le quedaron cuatro arriba. Puede hacer derribo múltiple. Pero tiene que alcanzar, encontrar la altura, encontrar el nivel. Le falta uno. Pero Manuel, Manuel le pega la madera. Busca proyectiles. Manuel, tres arriba, dos abajo. Pato lo tiene para ganar. Suelta, lanza, tira, falla. Nuevo intento. El último es el más difícil. Respirar, respirar, respirar. Falló cinco consecutivos. Le queda uno arriba. Pero Manuel tiene vida todavía. Y ahí conecta, dos más abajo. Le quedan tres. Pato. Otra vez, Patricio. Se ha puesto necio el último balón. Y cuidado que Manuel le puede dar la vuelta. Ya cuando te dan vida adicional. Manuel por dos. Manuel lanza, disparando. Va por uno. ¿Quién lo baja? ¿Quién lo gana? ¡Pato conecta por fin! ¡Pato gana la carrera! ¡Manuel se queda con dos! Tíralo más derecho. Eso. Porque así es más probable que el aire. ¿Ya se vienen todos así? No tantos, pero algunos sí. Cuando te empiezas a desesperar, es más fácil que apunta. Mira, es como los cuadritos. Acuérdate como tiramos. Apuntas, tiras. Apuntas, tiras. Atención, Fogel, el único invicto. Cinco vidas y una medalla. Se enfrenta Pato con tres vidas. ¿Listos? Tres, dos, uno. Esto es duelo de eliminación, el primero de esta temporada. La número seis del hexatlón. Pato a tratar de mantenerse con esas tres vidas un colchón para poder navegar la última recta de esta competencia. La más difícil, la más sinuosa. Ahí donde merman las ganas, las posibilidades, las fuerzas. Pato entrega. Arranca Fogel, que ha venido en estado de gracia. Tiene velocidad. Tiene una buena estatura. Pero sobre todo lo que más me sorprende de Fogel es su frialdad para ejecutar. Se está plantando en la línea como si fuera un profesional. Pato pega un salto. Fabuloso para cortar ahí. Entrega y va a llegar. La clave es meterte, es enfocarte, es hacer la visión de túnel. Suelta Pato, le pega madera. Fogel de inmediato. Fogel trae una puntería bárbara. Otra vez, derribo doble. Ya limpió abajo. Y le sobra uno y también lo aprovecha. Fogel va por cuatro. Arriba todavía le quedan cinco a Pato y tres abajo. Suelta Patricio. A evitar quedarse con dos vidas. Fogel por la suya. Esto es competencia individual. Todo México observando. Y México, las votaciones siguen abiertas. Tú escuchas, tú miras, tú observas. Tú analizas. De regreso. Fogel por dos. Le quedaron alineados. Pato a lo suyo. Fogel vuela. Y Pato lanzando. Tiene chance. Pato todavía tiene chance. El último siempre se complica. Tira. Suelta. Fogel a centímetros. Tiene que ir a recoger. Pato impacta en el centro. Le quedan cuatro. Se cruza. Se encuentra ahí con Fogel. De regreso. Le alcanza. A golpear accidentalmente. Fogel. Tira. Conecta y gana. Fogel se mantiene invicto. Pato se queda con dos. ¡Vamos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Básate! 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 ¡Oh! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vol, vol, se va! ¡Tira, conecta y gana! Fogel se mantiene invicto. Pato se queda con dos. ¡Bien! ¡Uno, dos, tres, rojos! Venga, Duba. Sí, no te preocupes. Bien hecho, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. ¡Arloto! A seguir, a seguir, vamos. ¡Vale a Manu! No, 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 con acción. Atención, Manuel, Manuel del equipo de contendientes, dos vidas. Germán Sánchez, el doble olímpico mexicano, doble medallista, con cuatro. Preparados. Tres, dos, uno. Germán ganó una medalla de plata en esta competencia, en esta semana. La semana número uno, ahí se llevó medalla, sin embargo, necesitas tres de plata, cinco de bronce o un oro para poder cambiarlo por una vida adicional. ¡Manuelos, pícale, pícale! Manuel abriendo la zancada. Esto ya se está volviendo una competencia de resistencia. Cuarta carrera para ellos. Nunca habían hecho cuatro carreras en un solo día y esto apenas comienza. De eso se trata el Hexatron también. El duelo de admiración es una competencia de resistencia mental, de soportar la presión. Se parecen algo a los clavados que están esperando. Tiran un clavado y esperan a que pasen sus rivales y tienen que mantenerse visualizando, concentrados, relajando para después volver a entrar en tensión competitiva. Germán, padre de familia, conecta arriba, pero no de arriba. No se cae. Y ahora sí. Ahí van dos para abajo. Germán tira y peina. Vuelve a hacer contacto. Germán va por seis. Venga, Manu, recorre. Del otro lado quedan nueve arriba del lado azul. Manuel solamente con dos vidas. Tiene que ganar al menos una carrera para poder calar a sus rivales y generar algo de nervio en ellos. Es una batalla psicológica también. ¿Cuánto aguantas? ¿Cómo encajas las derrotas? Porque nadie se va invicto. Tienes que aprender a perder también. A que las derrotas no te destruyan. A cambiar la página y a regresar más fuerte en la que sigue. A no perder la confianza. Se dice fácil, pero es algo que se entrena. Germán, qué bien. Vean cómo agacha. Cómo perfila. Lanza buscando el de abajo. Hace contacto y lo baja. Y Manuel tirando a la madera. Manuel bomba un poco más. Dubba va a ir a buscar proyectiles. Un saludo para toda la familia de Germán Sánchez. Para su esposa. Para su hijo. Que están siguiendo a este gran campeón mexicano. Y a Manuel, por supuesto, Hermosillo. Conecta, Germán. Germán responde. Volador de plata. Sí, sí. Sí, sí, sí. Yo pienso que mejor un tiro en uno o dos segundos. A que estar tirando y todos tengas que ir a recorrarlo. Ámbale con mi sonrisa. Tienes una oportunidad más. Sí. Una más. Una más. Aprovechame. Ahora te ha quedado con Juan. Excelente, güey. Excelente, güey. Excelente. Estás haciendo increíble. Así sigue. Sí. Esa con su decisión. Sí. Siempre tenemos momentos difíciles, pero siempre tenemos que levantarnos, siempre tenemos que dar la cara y eso es mi lema. No necesitas jugar perfecto. Solo necesitas ser mejor que tu oponente. Yo me veo de grande quien me gestionó hasta el final, pero esa es mi visión porque así no se me va a hacer tan pesado durar este tiempo. Atención, México. Este es punto para eliminación. Manuel solamente con una vida. Fogel con cinco. Preparados. Tres, dos, uno. Además, Fogel cuenta con una medalla de oro que no veo que vaya a tener que usar. Está haciendo una súper competencia. Fogel Negrete. Invicto no ha perdido una sola carrera. Así es como vienes a competir. Así es como verdaderamente muestras ambición. Así es como vienes a ganarte. Manuel, tu derecho a continuar en el hexatlón. Fogel contra su compañero, pero esto es una competencia individual y todo México está observando. México los escucha, México los ve y México también vota o no vota por ustedes. Y a partir de la próxima semana, esas votaciones van a enviar atletas a competidores directo al duelo de eliminación. Venga, Manuel. Hay que apretar, hay que jugársela. ¡Venga! Sin importar cómo está el marcador, como lo hacías en el water polo, aguantando, buscando hasta el último segundo. Se planta Fogel, derriba dos. Otro doblete para Fogel, se quedó uno ahí a medias, puede caer en cualquier momento. Manuel, buscando una victoria que lo reviva. Manuel, respondiendo, va por cinco. Échale. Fogel en desventaja. Tira, conecta. Buscando el de abajo, le pega armadera. Manuel. Se está yendo por encima. Y ahora derriba, va por cuatro. Manuel tiene chance, va por tres. A Fogel todavía le queda toda la plataforma superior. Y uno abajo. Rosa, pero no alcanza a conectar. Cayó uno azul. Manuel. Le quedan dos abiertos. Fogel tiene que apretar. De regreso. Fogel sabe que tiene cinco vidas. Y que tiene chance. Suelta, conecta. Manuel. Por dos. Manuel los tiene abiertos. Fogel. Fogel, Fogel. Se acabó. Se acabó el viaje. Manuel queda afuera. Manuel, aquí termina la aventura, querido amigo. Pero el Exatron te acompañará siempre. Siempre a donde quiera que vayas. Arriba, arriba, arriba. Arriba. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Apositiva. Gente. Don't let me run away from you. Don't let me run away. And I won't let you run away from me. I won't let you run. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Queridos compañeros de Aventura, vivimos nuestra vida de acuerdo a las historias que nos contamos a nosotros mismos. ¿Qué pasaría si cambiamos nuestra historia? ¿Qué ocurriría si nos atrevemos? ¿Sabes qué? Estaríamos entonces cambiando también nuestro destino. Y con esa invitación a que ganando o perdiendo, nos contemos a nosotros mismos una historia que nos empodere. Es como quiero rendir tributo a los cuatro hombres que hoy se han enfrentado en esta pista. Cuatro hombres que han estado a la altura de los valores de esta aventura. Cuatro hombres que compitieron con limpieza y que hoy han entregado lo que tenían. Han entregado todo lo que tenían al hexatlón. Mi aplauso emocionado para ustedes. Mi reconocimiento absoluto. Es así México como llegamos al cierre de esta segunda semana. Y es en este momento, justo en este momento, cuando cierro también las votaciones. En este instante cierro la primera ventana de votación de la temporada. Gracias por votar. Gracias por ser parte de esta travesía. Gracias por darle rumbo a esta aventura. Todos los votos, todos los votos tendrán efecto directo en la semana tres. En el duelo de eliminación que viene, donde tendremos mujeres en riesgo. Gracias México. Gracias por ser parte de esta gran aventura. Los ciclos se cumplen en el hexatlón. Es la cuota que nos pide esta fabulosa travesía para poder seguir adelante. Para que podamos avanzar a la siguiente etapa. Hoy despedimos un compañero de viaje. Hemos estado dos semanas contigo, Manuel. Hemos tenido, México ha tenido también la oportunidad de conocerte. Tenemos la oportunidad de platicar, de conocernos un poco más. De ver hacia dónde mirabas, hacia dónde apuntas. ¿Qué ha significado todo esto para ti estas dos semanas en las que has tenido la fortuna de ser parte de esta fabulosa aventura? Antonio, pues estas dos semanas ha sido una victoria para mí. Agradezco muchísimo esta experiencia a todo hexatlón México, a los rojos, a los azules. Cada uno de ellos me ha enseñado un montón. Compitiendo con sus palabras, con sus experiencias. Entonces yo de aquí me retiro con una gran victoria que es el aprendizaje que me llevo de cada uno de ellos. Seguiré trabajando en mí. Me faltó a lo mejor trabajar algunos detallitos que es parte del show, pero me voy con la cara en alto. Muy agradecido de todo el aprendizaje que me llevo ahorita en este poquito tiempo. Y si yo pues dejé una semillita, dejé algo en alguien, pues es doble victoria para mí. Entonces, gracias y pues con una sonrisa para todos. Espero sigan echándole ganas, echándole todo el corazón en esto. Se nota. Me encanta, me encantó esta experiencia. Me encanta que le sigan echando ganas todos. Y desde allá afuera pues voy a estar echando la porra a todos. Ánimo. Manuel, ¿qué te llevas en el corazón? ¿Qué emociones te llevas? ¿Qué pasó en tu vida estas dos semanas, Manuel? ¿Qué emociones te llevas en el corazón? Pero pues me llevo un pedacito de cada uno de ellos en mi corazón. Eso es lo que ha pasado en esta semana. Se volvieron a retirar todo. En esa experiencia al quedarnos solamente nosotros, pues lo sentí muy cerca, lo sentí gran parte de mi familia. Yo también así como la mayoría de los que están aquí, soy muy, muy apegado a mi familia, que seguramente me estarán viendo. Están llorando en mi casa porque son mayores que yo. Pero pues me llevo un pedacito de cada uno de ellos. Y pues nada, súper agradecido con todo esto. Manuel, portas una camiseta que tiene tu nombre y que tiene el escudo del Hexatlón. Y esa camiseta no se puede comprar en ningún lugar. No te la regala nadie. Te la ganas. Esa camiseta te la ganas. Y tú te la has ganado. Y esa camiseta te va a acompañar a ti para siempre. Porque una vez que se vive el Hexatlón, es como si se te quedara tatuado en el corazón. Pasarán muchos años, muchas décadas. Y estoy seguro que mirarás hacia atrás y vas a tener un gran recuerdo de los días que pasaste aquí, de las semanas que conviviste con nosotros. Andrés, me está pidiendo la palabra. Hablando de camisetas, quiero que te lleves esta, güey. Es un regalo por todo lo que nos enseñaste, güey. Pórtela, disfrútala. Y cada que me vayas a correr sin playeras por ti, papi. Gracias. Este es el momento, Manuel, en el que nosotros tomamos un camino y tú debes tomar otro alternativo, otra dirección, regresar a casa. Y nosotros seguiremos avanzando, buscando llegar hasta la cumbre. Te despido recordándote, Manuel, y agradeciéndote por lo que nos compartiste. Aquí están los ejemplos del respeto que te llevas de tus rivales, el cariño de tus compañeros y también el respeto que tengo yo hacia ti. Muchas gracias. Te recuerdo, Manuel, que la aventura es la madre de la reinvención humana y que la aventura no depende de nadie más, depende de nosotros. Haz de tu vida cada día una maravillosa aventura y si lo haces el último día, en tu último aliento, estarás en paz con el universo. Manuel, buen regreso a casa, querido amigo. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias. Un placer. Gracias, amigo. Gracias por venir. Gracias a ti. Gracias. Es el momento en el que tienes que tomar otro camino, Manuel, y despedirte de tus compañeros. Gracias. A ustedes. Venga, equipo. Champarra. ¿Me dejo con eso? Sí, claro. La mano. La quita. Vamos pronto. Quédate. Yo quiero con nosotros. Quédate. 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 ¡Panamu!